¡Agua! 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 Habitantes de Azcapotzalco se manifestaron en las afueras de las oficinas de sistema de aguas de la Ciudad de México para denunciar la falta de agua y que el gobierno de la ciudad en turno no tenga un proyecto integral para resolver esta grave problemática que padecen los capitalinos. A decir de los inconformes, en las últimas semanas el suministro de agua fue suspendido y el servicio de pipas es muy escaso. Aseguraron que el gobierno capitalino no ejerce una política de solución a la grave escasez del vital líquido, aunado a su injusta distribución, pues las grandes empresas no carecen de agua mientras los más pobres son castigados. A su vez, urgieron a las autoridades buscar verdaderamente una alternativa, un proyecto definitivo de abastecimiento de agua. Denunciaron que los políticos gastan grandes cantidades de recursos en proselitismo y campañas electorales, pero que no hemos escuchado sobre una solución seria para resolver el problema de raíz. Que verdaderamente busquen una alternativa y un proyecto definitivo de abastecimiento de agua. No puede estar ocurriendo un año sí y otro también que nos tengan en esta situación. Los políticos gastan y gastan dinero en propaganda, en campañas, en proselitismo político. Una comisión de manifestantes fue recibida por Ernesto Armendariz, gerente general de SACMES, quien al escuchar a los inconformes se comprometió a dar solución a la solicitud de dotarlos de agua a través de pipas. Mientras tanto, se revisará la toma de agua para descubrir averías que pudieran entorpecer el paso del recurso hídrico. Ante esto, los inconformes se retiraron del lugar, no sin antes advertir que estarán al pendiente del cumplimiento oportuno a todos los acuerdos que fueron asentados en una minuta previamente firmada por Armendariz y Raúl Martínez, jefe de operación de esta dependencia. Antorcha TV